Los femicidios continúan afectando a algunas familias nicaragüenses. La Organización de Mujeres Católicas por el derecho a decidir a la fecha contabilizan al alrededor de 26 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Sin embargo, hay conductas de antelación que es importante visualizarlo, señaló psicólogo. En un ámbito en el que la pareja actual de la mujer o, en este caso, la pareja anterior de la mujer, en este caso el hombre, es el que provoca este acto criminal contra la mujer. Sin embargo, hay conductas de antelación que realmente son preocupantes y es importante verlo. En primer lugar, lo que tiene que ver con los maltratos psicológicos hacia la pareja, hacia la mujer, maltrato físico, violencia sexual de algún tipo. La repetición de este ciclo de la violencia, claramente. Todo lo que tiene que ver con algún tipo de extorsionamiento, producto de cuestiones económicas, producto de otro tipo de cuestiones emocionales, ¿verdad? Además de la dependencia y todos estos términos. Lamentablemente es algo que acarrea secuelas psicológicas para los familiares de la víctima. Y parte de estas secuelas son el hecho de no poder gestionar adecuadamente el duelo por ser un duelo complejo en el cual se cometió un asesinato, ¿verdad? La familia también tiene diferentes complicaciones para poder expresarse adecuadamente, emocionalmente. Diferentes discusiones que pueden surgir y aquí viene la resolución de conflictos, se mira totalmente afectado. Y obviamente, en cualquier caso, el duelo que se está viviendo en los familiares es algo que debe ser totalmente atendido en ese momento. Pérez dio a conocer cómo las familias afectadas pueden vivir el duelo. Una de las técnicas recomendadas para los duelos complejos en este caso es poder tener un lugar en donde podamos recordar en nuestra casa a la persona, ¿verdad? A la persona que ya no está con nosotros. En este sentido, es bueno tener una imagen, es bueno tener una foto en la que podamos recordar a la persona. Escribir una carta también es importantísimo. Por ejemplo, escribir una carta a la persona que ya no está, diciéndole lo que le hubiésemos gustado, hubiésemos gustado decirle en ese momento, ¿verdad? Pero no tuvimos la oportunidad de expresarla, de tener un momento a sola para poder expresarnos y quemar la carta, ¿verdad? Y que esa quema de la carta sumo simbolice el hecho de que nuestras palabras están llegando a donde están esas personas. Noticias 12, Darlen Tellez.